Bienvenidos a todos y a todas a los cursos online de Redin. Recordad que podéis haceros usuarios de Redin en nuestra web y con el carnet acceder a todos nuestros servicios, como por ejemplo nuestra plataforma de formación online o acceso libre a nuestras salas. Os dejamos los enlaces en la caja de información. Hola a todos y a todas. Bienvenidas a las clases online de Redin. Hoy en el curso de informática veremos cómo podemos copiar un DVD a un USB. Todas y todos tenemos por casa esos DVDs antiguos con películas que nos encantan o con vídeos que no queremos perder, pero que cada vez es más difícil encontrar dispositivos que tengan disquetera. Una de las formas para no perderlos y además para poder disfrutarlos en otro tipo de dispositivos es pasarlos directamente a un USB. Así que vamos a ver cómo podríamos realizarlo de forma muy sencilla. Para este ejercicio vamos a necesitar un programa el WinxDVD portable. En la caja de descripción de este vídeo te dejamos un enlace directo para que puedas descargarlo. Una vez que lo hayas descargado fíjate que se va a quedar en la esquina inferior izquierda de tu ordenador. Pues vamos a pinchar ahí para abrirlo. Iríamos a esta carpeta amarillita para abrirla y ahora directamente nosotros lo que haríamos es pinchar en el programita para que se ejecutara. Ahora lo que haremos es extraer todos los archivos. Vamos a pinchar en extraer todos y todo lo que nosotros descargamos o extraemos va a la carpeta descarga de nuestro ordenador. Si queremos darle una ubicación diferente tendríamos que pinchar en examinar para que se abriera una ventana que nos permite acceder a cualquier carpeta del ordenador. Pero en este caso vamos a dejarla ahí en descargas. Por lo tanto lo único que tendríamos que hacer es abajo pinchar en extraer. Una vez hecho esto ya tendremos nuestro programa portable ejecutado y preparado para ser utilizado. Lo primero que haremos como aparece por defecto en inglés vamos a cambiarle el idioma. Para ello en la esquina superior derecha aparece un símbolo de interrogación. Pincharemos sobre él y nos aparecen diferentes opciones de idioma. Vamos a pinchar en español y a continuación lo que haremos será insertar nuestro DVD en nuestra disquetera, la discoteca de nuestro ordenador. Una vez hecho esto, fíjate que tu programa ya estaría preparado. Pincharemos arriba en disco para ver si lo ha encontrado. Si nuestro ordenador tuviera diferentes disqueteras, pues aquí tendríamos que seleccionar en qué disquetera hemos metido el DVD. Este ordenador solo tiene una disquetera, por lo tanto en automático ya ha encontrado el DVD que le hemos introducido. Por lo tanto, tendríamos que pinchar en bien y el DVD se cargaría. Vamos a esperar unos minutos. Esperaríamos unos minutos a que se cargase. Ya lo tendríamos operativo. Y ahora, ¿qué es lo que nos van a aparecer en pantalla? Pues los diferentes formatos de este DVD o en lo que podemos convertir este DVD. Desde MP4 Video, que es el que nosotros vamos a utilizar, hasta formato AVI, hasta iPhone, Android. Si bajas un poquito con la rueda hacia ti, nos aparece WMV Video, DVD Video Copy, M4 Video de nuevo, Video MPG4 y así sucesivamente. Bueno, que aparecen más formatos. Nosotros nos vamos a quedar con el primero que hemos visto en el de MB4 Video. Y una vez seleccionado ese formato, le pincharíamos en bien. Perfecto. Pues ya tenemos nuestro DVD preparado para ser descargado al pendrive. No, todavía no. ¿Por qué? Porque si te fijas, abajo donde pone carpeta de destino, nos aparece la unidad C, pero todavía no nos aparece nuestro disco extraíble. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues vamos a pinchar en abrir y una vez pinchado en abrir, se va a abrir esta ventana donde podemos buscar nuestro disco extraíble. Vamos a pinchar ahí en disco extraíble. ¿Vale? Si dentro del disco extraíble tuviéramos diferentes carpetas, pues seleccionaríamos la carpeta. Si no, directamente ahí donde pone seleccionar carpeta, pondría abrir. Y ahora ya, si te fijas, donde pone carpeta de destino, ahora sí que aparece nuestro disco extraíble. Pone F. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer ya es pinchar donde pone RAM. ¿Vale? Ahí, a la derecha, pulsamos en ese botón de color azul gigante. Y ahora sí que nos toca esperar unos minutillos hasta que nuestro programa haga su trabajo, que es el de convertir este DVD y descargarlo a un USB, ¿no? Descargar ese vídeo a un USB. Tardará, como te digo, unos minutos. Aquí, como tenemos pantallazos, va a hacerlo más rápido. Una vez finalizado el proceso, nos aparece en pantalla, todos los trabajos están completados. Pincharíamos en bien. Y ahora, si vas a tu disco extraíble, verás cómo ya aparece ese DVD dentro del disco extraíble para poder visualizarlo cuando lo deseemos y en cualquier dispositivo que no sea un ordenador con una disquetera. Pues ya ves de qué forma tan sencilla podemos transformar todos esos DVDs a un USB. Hasta aquí la explicación de hoy. Esperamos póngase en práctica lo aprendido y que nos sigas para futuros vídeos. Saludos. Si te ha parecido útil nuestro vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para estar al día de nuevos vídeos. Gracias por formarte con Redin. Para más información, puedes visitar nuestra página web o nuestro blog. Y seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok.